En cabeza de la centro, luego viene el contingente de jubilados, después vienen las organizaciones sociales, se incorporan los desplazados de Chenaló a EOS, luego el contingente de media superior, Suicobach, Cecitech, Telebach, luego viene el contingente de los compas de la 40 y cierra esta marcha la sección 7. En cabeza del comité seccional, luego vienen las regiones Centro, Cañera, Soque, Ixantún, Frailesca, Ustepeques, Petróleos y los muchachos acreditados, aquellos que pasaron el famoso examen, pero no les han dado su plaza, ellos cierran este contingente, así que compas de la 7 les pedimos. Estamos aquí con el líder de la sección 7, Pedro Gómez Vámaca, para que nos informe el motivo de esta manifestación, maestro. Buenos días, estamos convocando a todos los trabajadores de educación de la sección 7 y demás referentes, junto con los estudiantes. Aquí estamos lo mismo de siempre, no nos vendemos, no nos rendimos, resistimos. A través de este medio, vamos a reconocer a la sociedad, porque una vez el hecho de esta marcha, se sabe que mes con mes, estamos pidiendo también al gobierno federal, su intervención, para que se castigue a todos los doctores, intelectuales y materiales, tanto de los hechos de la humanidad, vamos a reconocer lo que hemos pasado, tanto como los normalistas rurales, tanto como los padres de familia, del suceso que se dio, tanto el 16 de febrero, pero antes de eso, se sabe la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, Guerrero. Nosotros decimos que el 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre, sin todo el hecho que marcó la historia de los normalistas, y la historia prácticamente también del país, porque hasta ahora, ya han pasado más de 5 años, si no, no se le da solución a las problemáticas, o ustedes dicen que si no, al problema que se tiene como normalidad de Ayotzinapa, y como los padres de los 43, se sabe que el Náutro, han estado realizando marchas mes con mes igual, sin embargo, a pesar de hacer un tipo de actividades, no se le da solución concreta para ponerle fin y dar justicia en sí, muchísimas gracias maestro, vamos a reportar todo lo que sucede, gracias. Se sabe que como este hecho de desaparecer a 43 estudiantes normalistas, hay muchos más, como es el caso de algunos activistas políticos, que por el hecho de estar acá en frente, y que por el hecho de estar aquí en una marcha de representantes, que ofrecen el 15% de la gente, no hay muchos más, no se le da solución, se le da que al ver este gobierno en el estado, aquí a las personas, no participantes, no hay muchos más derechos, sin embargo, como se le da solución, cuando se le da un grupo de candidatos, que también lo han asociado. Ya van, no hay muchos más, no hay muchos más, no hay otros, no hay muchos más, no hay muchos más, no hay muchos más que tenemos como normales, como un ministerio, Gracias. ¿Cómo ha estado el paso, señor? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? ¡Nudo, compañeros! ¡Dime, señor jueves, en la mañana! Es el bloque democrático de la sección 40. Los bolis de 5. bolis a 5. A 5, a 5 los bolis Los bolis, los bolis a 5 A 5 los bolis Los bolis, bolis a 5 A 5, a 5, a 5 A 5, a 5, a 5 Y bien amigos de Alerta Chiapas Les informamos que en estos momentos Se está partiendo la manifestación Desde la Fuente Diana Casadora Con rumbo al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez Son miles de docentes Que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación La Cente También van estudiantes De las rurales Mactumaxá, estudiantes De manera general, están marchando También en estos momentos Organizaciones sociales, campesinas Vienen muchas organizaciones De los altos de Chiapas Todas ellas con un mismo fin En estos momentos Están saliendo de la Diana Casadora Si usted va a ir rumbo al centro de Tuxtla Gutiérrez Le hacemos el exhorto Para que lo haga con mucha precaución Derivado de que este contingente Pues bueno, va a acaparar varias cuadras Y sin duda Va a generar un tráfico Principalmente en la zona centro De Tuxtla Gutiérrez En estos momentos Vemos que de la Fuente Diana Casadora Está partiendo Estamos viendo en estos momentos El contingente De la misma Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación De la Región Ocozocoautla Hay que recordar que son varias Las regiones que se integraron A esta manifestación Como le decía Todos con un mismo fin Que es justamente pedir por la no represión Que estamos transmitiendo en vivo Desde Tuxtla Gutiérrez Desde la Fuente Diana Casadora Y reiterarles este exhorto Justamente para que en estos momentos Usted va a circular por la zona Oriente de Tuxtla Gutiérrez Sobre todo por la zona Que comprende el 5 de mayo Pues bueno, que lo haga con mucha precaución Estimamos que en un aproximado De una hora a una hora y media Vayan a arribar al centro De Tuxtla Gutiérrez Donde se prevé que haya Un mitin En el cual podrían participar Los estudiantes De la normal Rural Mactumaxá Y también de la Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación También está marchando La sección 40 Del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación Que es por supuesto Simil De la Coordinadora Nacional De los Trabajadores De la Educación Es interminable en verdad La fila De docentes De alumnos De campesinos De organizaciones Sociales Que se unieron En esta ocasión A esta manifestación Y que pues bueno Es un contingente Interminable Que dobla Justamente en esta parte De la Diana Cazadora En estos momentos La cabeza Ya debe de ir Aproximadamente A la altura De la calle Que conecta con La Pensil Y el Boulevard Ángel Albino Corzo Y le reiteramos Que si usted va A circular En estos momentos Por la zona Del Boulevard Ángel Albino Corzo Pues bueno Que lo haga Con mucha precaución Porque está partiendo En estos momentos Esta manifestación Bueno Les vamos a A elevar un poquito La toma Para que se dé cuenta La cantidad De gente Que está participando En estos momentos En esta marcha Que va con rumbo Al centro De Tuxtla Gutiérrez Bueno Lo que estamos viendo También en estos momentos Es el bloque De los docentes Acreditados Que durante semanas Se han estado Manifestando En la capital Exigiendo Una plaza Docente También vemos Que está manifestándose El Mocris Sempa EZ Justamente Con esa petición De la presentación Con vida De los 43 Desaparecidos De Ayotzinapa De la normal Rural Isidro Burgos Ubicada En Guerrero En Guerrero Bueno Para las personas Que nos están preguntando A través de esta red social En donde está la marcha Les recordamos Que está partiendo En estos momentos De la fuente Diana Casadora Que está En el oriente De Tuxtla Gutiérrez Y la cabeza La cabeza Ya podría ir A la altura De la calle Pencil Van con rumbo Al centro De Tuxtla Gutiérrez Donde se prevé Que haya Un meeting En el parque central A cargo justamente De los normalistas De la rural Mactumaxa Y en la cual También estará participando La coordinadora nacional De trabajadores De la educación También Aquí lo que vemos En estos momentos Es al contingente De los desplazados De Chenaló Que también se unieron A esta manifestación Que como les reiteramos Está partiendo En estos momentos De la fuente Diana Casadora Y que va Con rumbo Al centro De Tuxtla Gutiérrez También aquí Podemos apreciar A otro grupo De docentes Acreditados Que también Como les decía En fechas anteriores Estaban manifestándose Justamente para exigir Una plaza docente Llevando a cabo Diferentes reuniones Y que pues bueno Todavía no les han dado Respuestas Les reiteramos Que esta manifestación Va con rumbo Al centro De Tuxtla Gutiérrez Tome sus precauciones Para quienes transitan En el oriente De Tuxtla Gutiérrez Nosotros En estos momentos Cortamos esta transmisión Y les reiteramos Que les seguiremos Informando De cualquier cosa Que pueda llegar A suceder Y últimamente También les mencionamos Que la cabeza Va aproximadamente Por la calle Pensil Y en estos momentos Es cuando finaliza Hasta aquí Hasta la fuente Diana Casadora Para que se dé cuenta De la dimensión De esta manifestación Que va con rumbo Al centro De Tuxtla Gutiérrez Muy buenos días Gracias